Dime, Don Kualanchoe, ¿y qué podemos hacer desde el punto de vista una o desde el punto de vista joponopono? Hay una oración muy bonita que quiero compartirles. Dice, amada tierra, madre tierra, amada madre tierra, que eres quien yo soy. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados te maltratamos con pensamientos, palabras, hechos, acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, yo pido tu perdón, madre tierra. Deja que esto se limpie, deja que esto se purifique, deja esto que corte todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones negativas. Transmuta todas estas energías indeseables en luz y así sea. De esta forma vamos a poder sanar a la madre tierra. Te invito a practicarlo, hay mucho por sanar. Voltea a tu alrededor y ve, hay grandes bendiciones pero la hemos dañado mucho. Vamos a empezar pidiéndole perdón. Aloja es ser feliz. Yo soy feliz y quiero que tú seas feliz. Nos vemos en el siguiente video.